Bienvenidos al laboratorio de protección de madera de Tecnalia, el cual tiene más de 25 años de experiencia en el sector de protectores de madera y damos servicio a todas las empresas, ya sean empresas de preparación de productos protectores como empresas de tratamiento de plagas. Y lo que hacemos aquí son ensayos de eficacia para comprobar la eficacia de esos productos protectores. Solemos trabajar con las termitas con la reticuliguitermes graxei y las carcomas sobre todo trabajamos con el hilotrupes bajulus. En el laboratorio de protección de madera también hacemos inspecciones de madera. Y en este caso os voy a enseñar cómo una madera, tú la puedes ver por fuera y pensar que está todo en buen estado. En este caso, podemos mirarla por dentro, podemos observar cómo las termitas han eliminado toda la parte interna de la madera, dejando solo la parte más externa.